La oposición, una vez más, ha criticado los proyectos de ciudad y ha denunciado que no saldrán adelante. En esta ciudad nunca sale nada. Ahora dicen que van a hacer la nueva estación de autobuses. Vale. Que no se va a hacer nada, hombre. Que no se va a hacer. Aquí no hay manera de que salgan los proyectos. Que se va a hacer. Otras ciudades cambian, se renuevan. Pero Vitoria siempre está igual. Es la misma ciudad que hace 20 años. Y es que así no hay manera de salir adelante. Es que no, no. Mucho que van a hacer por el comercio, por crear actividad, porque haya empleo. Pero al final nunca se hace nada. El Parlamento ha creado más de 5.000 empleos gracias a las obras de proyectos de ciudad y a los planes de empleo. Las obras del centro cívico de Salburúa continúan a buen ritmo y se inaugurará la próxima primera. Manantel. El alcalde Javier Maroto ha puesto en marcha en solo tres años 11 proyectos de ciudad históricamente pendientes. Encima ahora se pone ello. Qué raro. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!